Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera temporada de Catarsis 22. Hoy, jueves primero de julio, soy Pedro Cominix, su anfitrión, y están más que bien recibidos en este espacio donde juntos construimos una conversación, donde a veces platicaremos para enterarnos, donde a veces podremos disentir de lo que escuchamos sobre los tópicos en tendencia en las diferentes redes sociales, que justo le recordamos que las redes oficiales de aquí de Catarsis 22 son mis redes sociales personales en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Hoy nos estamos estrenando, transmitiéndoles este programa de Canal 22, no solo por la señal abierta de Canal 22 y Canal 22 Internacional de los Estados Unidos, sino que además también hoy sumamos a nuestra audiencia de TikTok. Les recordamos que nos escriban ya sea en las cajas de comentarios de Facebook Live en tiempo real para que subamos sus comentarios y tengamos su opinión sobre lo que estamos platicando, o también escríbanos a Twitter utilizando el hashtag AgocatarsisCon, y aprovechando este hashtag, nuestro equipo de imagen capta sus comentarios y me los envían en tiempo real aquí a mi teléfono para que los estemos platicando, iniciando la conversación, pero hablando de iniciar conversación, tenemos un gran invitado hoy, porque les vamos a hablar de la cannabis y la Suprema Corte de Justicia, de Arad de la Torre, de Florencia Serranía, de Slim, de una colisión sideral, de George Floyd, les vamos a hablar de Silvano Aureoles, bueno, tenemos muchas cosas para ustedes y para eso hoy nos acompaña un hombre con una trayectoria enorme, impecable, fructífera y sobre todo llena de matices, donde lo hemos podido ver en el cine desde muy jovencito en Ángel de Fuego hasta muy recientemente en el complot mongol haciendo las locuras del mundo de Juan Orol, lo hemos visto por supuesto en serie, lo hemos visto como Gustavo Díaz Ordaz y por supuesto lo hemos visto incluso, incluso haciendo un cameo en un video de Molotov, estamos hablando del primer actor y de un hombre que nos engalana con su intelecto hoy en Catarsis 22, Roberto Sosa está con nosotros. Hola, mi queridísimo Pedro, qué gusto, qué gusto recibirlos en este espacio que es su casa, qué gusto estar en tu espacio, qué gusto estar con los queridísimos amigos del Canal 22 y Internet, nunca mueras. Gracias a ello, estamos el día de hoy aquí conectados, pese a la distancia, pese a las vicisitudes propias de la pandemia que todavía, aunque ya la llevamos, nos tiene aún confinados. Así es, mi querido Roberto, pero gracias a eso podemos estarles trayendo ideas nuevas, conversaciones nuevas a nuestra audiencia de Canal 22 y por supuesto a toda la gente que nos sigue en las redes de Canal 22 y toda nuestra red de replicación y las redes de un servidor. Roberto querido, entremos en materia tendidos como bandidos porque tenemos nuestra nota para abrir boca, que es con el hashtag Hidalgo, que justo esta semana el estado de Hidalgo despenaliza el aborto hasta las 12 semanas, con 16 votos a favor, una abstención y 8 en contra. Este es el tercer estado de la República junto con la Ciudad de México y Oaxaca que aprueba esta moción donde se provee como un servicio de salud gratuito a las mujeres, gratuito, seguro, y donde, también esto es importante decirlo, se le permite a los médicos que tengan una objeción de conciencia y no realizarlo, hacerlo, sin embargo, están obligados entonces a canalizar a la paciente con un médico, ya sea varón o mujer, que la lleve a través del procedimiento de la manera más segura. Escríbanos qué opinan de este tema. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Roberto? Bueno, yo, híjole, Pedro, lo veo desde varias aristas. Por un lado, por supuesto que me congratulo por el hecho de que Hidalgo se promulgue por la decisión constitucional de que la mujer decida sobre su propio cuerpo. Creo que es un tema del cual, por supuesto que hay muchos puntos de vista al respecto, pero que los hombres no tendríamos que tener ni siquiera opinión sobre el tema. Creo que es un tema que le corresponde a la mujer, es un tema que absolutamente tiene que decidir la mujer en relación a su propio cuerpo. Ahora bien, siendo crítico, porque creo que siempre todo es perfectible, sí debo decir que me lamento que sea apenas hoy, en el 2021, el tercer estado de un país que cuenta con 32 estados. Es decir, creo que esto tendría que ser ejemplo para que los 28 estados que no han tomado una decisión tan fundamental como el respeto a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, tomen el ejemplo para que esto se convierta en una decisión constitucional a nivel nacional. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Cabe aclarar que hay varios estados que ya con distintos tipos de previsiones y amparos, etcétera, lo permiten, pero como bien dices tú, de una manera plena y legal, donde las mujeres puedan ejercer el derecho sobre su propio cuerpo, donde como bien dices tú, nosotros señores no tenemos nada que decir más que como representantes en la legislatura darles voz. Tienes toda la razón, Roberto. Sobre todo porque es un asunto de salud pública, Pedro. Es decir, el hecho se sigue realizando y si se va a realizar, las mujeres tienen que hacerlo en las mejores condiciones de salud en términos de seguridad, en términos de certeza de que se va a realizar de manera profesional. No se está hablando de quitar vidas, se está tratando de defender el derecho a decidir en la mujer. Y hay mujeres que el día de hoy están privadas de su libertad por haber tomado una decisión respecto a su propio cuerpo, lo cual me parece absolutamente injusto. Entonces, creo que también tendrían que revisarse esos casos en donde muchas mujeres están cumpliendo una condena por un acto de absoluta congruencia consigo mismas de libertad y de defensa de sus derechos individuales. Absolutamente. Y recordemos que algunos de estos casos son también mujeres en cuyo caso el embarazo fue resultado de una violación. Tenemos ya saludos, querido mío, desde José Luis Ojeda. Buenas tardes, saludos y listos. Este gran invitado, Lirio Lila. Buena tarde, noche. Gracias por tener al mejor actor de México presente. Oiga, usted, gran actor sin duda. Mariela Vázquez Carrillo, excelente actor. Saludos desde Hidalgo. Argelia Banuet. Sonia López, un gran actor. Roberto Morocha Compa, qué gusto escucharles. Tania Sirena está aquí. Se ha logrado gracias a la lucha feminista de tantos años. Absolutamente. Betty Flores, buenas tardes. Abrazos al súper invitado. Gran, gran actor. Súper admiradora de Roberto Sosa. Pues es que siempre les vamos a tener lo mejor aquí en Catarsis 22. Miguel Roberto, todos los miércoles, desde la cuenta de Canal 22, se lanza un tuit que tú gentilmente retuiteaste, donde invitamos a nuestras audiencias a votar por los distintos temas que elegimos a partir de que son los que tienen el mayor número de impresiones para que sea lo más imparcial posible. Ustedes pueden entrar a sus teléfonos, a su Twitter y ver que esto es cierto. Y ustedes votan por lo que es nuestra nota principal de nacionales y la principal de internacionales. Y en nacionales, hashtag cannabis, mi querido Roberto. Roberto, la Suprema Corte de Justicia de México aprobó el lunes una declaración de inconstitucionalidad de partes de una ley que prohíbe el consumo de cannabis con fines recreativos. Esto, y es importante decirlo, no significa que la marihuana quede legalizada. Pero sí supondrá que cualquier mexicano que pida permiso al COFEPRIS puede consumirla de forma legal si la cultiva en su casa y con ciertas restricciones. Escríbenos aquí qué opinan de este tema. Roberto, este es un precedente un poco justamente como lo que hablabas ahorita sobre la interrupción legal del embarazo que genera un precedente de jurisprudencia a nivel nacional. ¿Cuál relevancia tiene? Yo aplaudo la decisión del ministro Saldívar. Digo, es un tema que ha estado sobre la mesa desde hace no poco tiempo, desde hace muchos años, y no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, en donde muchos países ya han dado grandes pasos y grandes avances en relación al tema. En México, insisto, creo que seguimos estando rezagados, pero este me parece un paso fundamental. En primer lugar, creo que esto, y lo voy a decir tal cual así, crudamente, desmanchará de sangre mucho de lo que tiene que ver con el consumo y el mercado de la cannabis. Es decir, sí hay un mercado negro, oscuro, que está manchado de crimen, que está manchado de cárteles, que está manchado de sangre, y eso es lo que creo que es fundamental erradicar, evitar. Es decir, hay muchas otras, digo, más allá de, por supuesto, lo fundamental que es la parte medicinal, el consumo ocurre, el consumo sucede, pero si despenalizamos este tema, evidentemente se convierte en algo que deja de ser, de suceder en lo oscurito, y entonces, por ende, deja de haber crímenes, deja de haber mercado negro, deja de haber tanto y tanta sangre que hay alrededor de este negocio. Entonces, creo que es un asunto de educación, de información, de que se puede consumir con fines recreativos, con responsabilidad, en la medida en que se hable, en las escuelas, en las instituciones educativas, en el hogar, a través de la familia, en donde, caray, hay cosas que se consumen, que son legales, que hacen mucho más daño, y que, por ende, creo que sí tenemos que ser mucho más adultos como sociedad, en términos de quien la quiera consumir, que la consuma, pero legalmente y con responsabilidad. Esto creo que va, insisto, a evitar mucha mortandad, muchos crímenes y muchas cosas que, desafortunadamente, están ligadas con el crimen organizado. Absolutamente, y justamente a eso quería también yo llegar, que está en esta declaratoria de la Suprema Corte de Justicia, donde entre las limitaciones que está, es que no se consuma delante de medidores de edad, no conducir al consumirla, o realizar actividades ya laborales peligrosas. O sea, siempre aplicar este criterio, como bien dices tú, de sentido común, porque realmente la única diferencia contra la situación actual, porque todavía se conserva la regulación con respecto al gramaje personal que puedes llevar, etcétera, etcétera, es que ya no tienes que litigar este derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es como está sustentada la jurisprudencia, a través de un amparo. Escríbenos aquí, por favor, qué opinan, porque tengo más saludos, mi querido Roberto. Estefanía Poblano, saludos a Pedro Komenik y Roberto Sosa. Nitseud, lamentablemente el cuerpo de un bebé no es el cuerpo de la mujer, preferiría que el gobierno invirtiera más en la educación. Sí, pero insisto, no estamos hablando de bebés y estamos hablando del cuerpo de cada mujer como individuo. Y, ojo, no se está invitando a las mujeres a que interrumpan el embarazo. Es una decisión que cada circunstancia es única y uno debe de tener cuidado en realmente ejercer juicios de valor sobre el contexto de la vida ajena, de muy humilde punto de vista. Por eso en este programa que hay quien es responsable de lo que dice. Ahora, Pedro, ahora yo apoyo, apoyo también el comentario de Estefanía en el sentido de que, por supuesto, hay un tema toral fundamental que tiene que ver con la educación, la educación sexual, la educación en términos de la responsabilidad y cómo ejercer nuestra libertad con nuestro cuerpo, que inicia, por supuesto, desde el origen, que es cómo nos relacionamos con nosotros y cómo somos responsables de nuestro cuerpo y de nuestra propia sexualidad. Ahora bien, esto, Estefani, no está divorciado ni está separado con el hecho de que la mujer tiene todo el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y, por supuesto, si tiene la posibilidad de interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas, como está ahora proponiéndose en la legislación a tener algo, yo creo que estamos por buen camino. Exacto. Y recordemos que esto no es un tema religioso, no es un tema de fe, es un tema de derechos civiles en un Estado laico. Anaelsa Saldaña Reyes, interesante tema, son temas delicados. Le recordamos también a la gente que nos está viendo por Picto, que también nos compartan sus comentarios. Luis Fernando Gons, el bebé que está adentro no es cuerpo de su madre, es un cuerpo único y diferente. Pero es que no estamos hablando de bebés, de veras, por eso, bien dicen, hace falta información. Femi Bam Bam, derecho a decidir, pisando el derecho a decidir por una vida que, por varias razones, aún no puede. Volvemos a entrar a dónde está el momento de conciencia. Ojo, este no es un asunto religioso, es un asunto delicado que hay que discutir largamente. Nosotros estamos hablando del trending topic a partir de una decisión que ya es real en el Estado de Hidalgo. no se vayan por las ramas. Alma Salazar, actor de los que realmente están preparados profesional y políticamente. Gracias, por eso está Roberto Sosa con nosotros. Sofía Fiegerman, saludos desde Nueva York. Gran gusto en ver a ambos. En verdad, habría que rescatar de las cárceles a las mujeres que hicieran por haber tenido un aborto. Dar luz a esos casos. Fabiola Leyva Robles, porque estamos aquí en la siguiente sección. Felicidades a Roberto, se les mira mucho como actor y ahora también como persona inteligente y sensible, además de gran conversador. Tenemos nuestro periódicazo de la semana, mi querido Roberto. Pero para eso también escríbanos a Twitter, les compartimos el Twitter oficial de un servidor que es la red oficial de este programa Catarsis 22. Escríbanos aquí utilizando el hashtag hagocatarsiscón y aquí pueden estar ustedes participando justamente como lo están viendo en esta conversación. En este programa, Roberto, tenemos tanto amor que dar en Catarsis que hasta los haters les damos amor. Así que ustedes escríbanos siempre con respeto, con el respeto a disentir su punto de vista y aquí tienen un foro para discutir con nosotros y nos vamos al periódicazo de la semana que es un compañero de gremio que hace unas cosas que va a saber. Regresamos con Roberto Sosa a Catarsis 22. El periódicazo de esta semana así es, mi querido puerquito. Ya deberíamos de darle sus millas de viajero frecuente a Arap de la Torre quien participó en un anuncio para una empresa de préstamos que no vamos a decir su nombre por no darles más felicidad. Y bueno, básicamente en este anuncio él dice que el préstamo genera ser interés al igual que los voladores de Papantla. Así es, mi querido puerquito. Y bueno, después de esto dejan caer un signo de pesos enorme pulverizando a este símbolo que es un patrimonio de la humanidad protegido por UNESCO y en fin, básicamente haciendo un nuevo ejercicio de clasismo, racismo y básicamente falta de conciencia histórica de los mexicanos. Así que, cuando menos por eso y mucho más y seguir promoviendo desde su estatus en racismo el periódicazo. Esta semana es para darte la torre así que ya sabes, suéltaselo al puerco así. Es que, mi querido Roberto, yo creo que de repente confundimos celebridad con el derecho al privilegio, ¿no? Es un gran tema, Pedro, porque hoy más que nunca y con cada ejemplo de esta índole me queda más claro que tenemos que ser muy responsables con lo que emitimos, con lo que comunicamos a través de nuestro trabajo, a través de las redes sociales, a través de cómo nos expresemos. yo estoy claro que no hay dolo de parte de mi queridísimo Harad, porque lo conozco y es un entrañable amigo muy querido, pero creo que como actor tienes la enorme responsabilidad de leer el guión que se te entrega cuando vas a interpretar un personaje o le vas a dar voz a un mensaje. Entonces, creo que aquí hay un, hay una falla por parte de ambos, de quien lo emite y de quien lo propone, es decir, en este caso de la agencia que lo contrata para anunciar estos préstamos o esto que anuncian, y creo que sí, fue muy fallido, creo que quisieron hacerlo, quiero pensar, porque trato de no pensar mal de los demás y trato de ser bonachón, quiero creer que lo hicieron con ánimo de sorna, con ánimo de buscar el sentido del humor, les falló, porque fue un humor muy, muy mal logrado, no se puede, o sí se puede, pero no se vale atentar, como bien lo acabas de decir tú en tu cortinilla, contra un patrimonio de la humanidad, contra algo que, en primer lugar, como mexicanos, nos da, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de lo cual, yo al menos, me siento más que orgulloso de formar parte de algo que, híjole, nos representa en términos mundiales, internacionales, que es reconocido muchas veces más por quienes lo ven de fuera que por nosotros mismos, y el hecho de decir que no le interesa a nadie, creo que más bien le salió, ahora sí que, perdón la expresión, el tiro por la culata, porque a mí, en todo caso, de quien viene el mensaje, no me interesa absolutamente, no solamente un préstamo, sino lo que me quieran decir a través de su mensaje, entonces, sí creo que fue muy fríjido, creo que ya lo han lapidado, ¿no?, a mi querida y al mensaje y a la publicidad en sí misma, y con justa razón, porque creo que sí escupieron para arriba, creo que sí, y no es un tema como hablábamos hace un momento de la interrupción del embarazo, no es un tema de moral, de hoy, no se metan con la guadalupana, o no se metan con mis símbolos patrios, pero sí hay un sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos, que tiene que ver con el respeto por lo que nos representa, por lo que somos, por lo que más bien nos debería, a mí en mi caso, me hace sentir orgulloso, antes que denostarlo, antes que burlarme de ello, antes que vejarlo, creo que todo lo contrario, habría que enaltecerlo, a la empresa que se dedicó a hacer esta publicidad, yo le sugeriría que cambien, cambien de agencia y que le busquen por algún tipo de publicidad que sea mucho más atractiva, llamativa, y que no tenga que ver con la ofensa de los valores de nuestra cultura, que tan dignamente tendríamos que al contrario, resaltar. Exacto, y sobre todo que promueve racismo, de hecho, hay que hablar del poder de las palabras, porque hoy nos estrenamos en TikTok, además de la señal abierta de Canal 22, y ya, no es para que sepa que sí los estamos leyendo, hay 20 comentarios de que si dónde está mi peluca, que dónde está mi copete, yo entiendo que tienen 16 años y ya me ve ñor, soy como su tío, está bien padre, sí los leemos, pero vamos a subir sus comentarios que tengan que ver con lo que estamos hablando, muchachos, así que relájense mucho, donde me ves te verás, yo nomás les digo eso, y la juventud es la única enfermedad, mi querido Roberto, que se cura con la edad, pero tenemos más mensajes que sí están aquí, Fabiola Leiva Robles, nos estamos tardando como país en reconocer los derechos de las mujeres, pero más en respetarlos, Nina Cerati, por supuesto, las leyes están y cada uno hace uso de ellas cuando las requiera, a nadie se le obliga a abortar, pero que estén legalizando permite tener una opción a quien lo requiera, y dos, no se les olvide que esto es un hecho de facto que sucede clandestinamente en este país, desde que este país es este país, Melissa Calici, qué bonito que opinen los hombres, si ellos tuvieran los hijos ya lo hubieran legalizado desde hace años, es lo que dicen todas las feministas sobre los legisladores, y Cela Sánchez, excelentísimo invitado, desde Twitter, María Granado, Roberto Sosa, siempre con comentarios muy acertados y con una gran sensibilidad humana, voy en mi Uber Naranja viendo Canal 22 y al mejor actor de los últimos tiempos, Roberto Sosa, desde Twitter, Sonia López, hay papá ancla, tus hijos vuelan, es más un grito de identificación, pues que sí, oígame usted, nuestras enfermérides, que son las enfermérides que pasan por el tren del mame y se vuelven enfermérides, Florencia Serranía, que este sí no me lo quiero brincar, mi querido Roberto, donde por fin deja la dirección general del sistema de transporte colectivo Metro y la sustituye Guillermo Calderón, que hasta ahora fungía como director de transportes eléctricos, esto sucede a dos meses del lamentabilísimo accidente de la línea 12 y considerando que en su gestión también estuvo el incendio de la subestación en el edificio del Metro que te recuerdas que volvió un caos la Ciudad de México, dos meses después, Roberto. Ay, mi México tan lindo y qué herido. Pues, aunque parezca lugar común, después de ahogado el niño se tapa el pozo. Ahora bien, me parece muy sensato de parte de la señora Serranía que deje el cargo, pero también habría que entregar cuentas, es decir, y no por cortar cabezas o por buscar culpables, sino por hacernos responsables de lo que a cada uno nos toca. Es decir, de pronto siento como muy a la ligera el decir, bueno, pues dejo el cargo. Sí, deja el cargo, pero también deja atrás una catástrofe en donde perdieron la vida más de 20, 26 personas, donde hay más desneridos, en donde se está quedando sin transporte un grosso de la población que se traslada a muy fuera de la ciudad y que todos los días es una necesidad laboral vital el poderse transportar de una manera eficaz para llegar tanto al trabajo como de regreso a su casa para estar con la familia, para poder estar acompañados con sus hijos y que esto que ocurrió hace dos meses, como bien dices, ¿cuánto va a tardar en repararse? Ahorita hablaremos de quién lo va a pagar porque también por ahí hay un Tren Topic de quién lo va a pagar pero ya hablaremos de ello. Ahorita el asunto es Florencia Serranía deja el cargo pero también deja atrás un metro desatendido con poco mantenimiento en donde todavía hace unos días en el metro Villa de Cortés se cayó un trozo del puente que atraviesa la calzada de Tlalpan es decir, en donde a todas luces deja a vistas que se desatendieron desatendió el mantenimiento de un metro que tiene más de 50 años desde el 70 que se construyó la primera línea y que requiere no solamente de actualización sino de remodelación de mantenimiento hay goteras en las estaciones hay muchas fallas que no se han atendido y que bien ahora la exdirectora del servicio deja el cargo se lo deja a una nueva administración pero ¿qué hay de lo que no se hizo bien? de lo que ahora está cobrando facturas de lo que ahora que es un servicio público que todos pagamos con nuestros impuestos tendría que funcionar tendría que estar en constante supervisión mantenimiento no para repararlo cuando suceden las tragedias sino para evitar que ocurran estas catástrofes tendría que estar en manos de los mejores ingenieros en manos de los mejores especialistas para prever este tipo de situaciones que no podemos permitir que se sigan sucediendo absolutamente y ya lo señalaste tú el otro trend que se marcó aquí es el hashtag slim donde en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que se va a reconstruir el tramo colapsado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México por parte del ingeniero Carlos Slim sin costo alguno para el erario lo cual por supuesto también detonó pues la especulación en tendencia en las redes sociales cabe aclarar que después de esto el ingeniero Slim hizo también una declaración donde él decía que la constructora de Grupo Carso no había incurrido en fallas de construcción habría que ver entonces estas fallas que aparecieron en el dictamen que presentó Claudia Sheinbaum del gobierno de la Ciudad de México pues entonces ¿dónde quedó la bolita no Roberto? Es correcto y bueno evidentemente va a ser difícil que alguien diga yo soy responsable de estas fallas pero yo creo que en ese sentido todos somos responsables porque nosotros tendríamos como ciudadanos y lo hacemos demandar exigir a los mejores ingenieros a las mejores constructoras pero desafortunadamente sabemos cómo suceden las cosas en este país en donde las licitaciones no necesariamente se le dan a quien presente el mejor proyecto sino a quien es amigo de a quien presente el proyecto más barato a quien va a permitir que el costo se reduzca a quien en fin hay una serie de favores que se llevan a cabo y que ahí están las consecuencias ahí están los pagos el licenciado Slim decía el ingeniero Slim decía es que ya viajamos 12 kilómetros hasta el presidente Calderón viajó 12 kilómetros pues sí pero el metro no tiene ni 15 años es decir es una línea bebé y que tuvo fallas desde el origen desde el momento en que se intentaron meter los vagones y que no cumplieron porque las vías no correspondían al grosor de los vagones que estaban metiendo desde ahí hubo fallas es decir sí hubo fallas de origen yo creo que no creo Roberto no absolutamente reconocer sería muy sensato absolutamente tenemos aquí comentarios por supuesto Saruskis desde desde Twitter nos dice hago catarsis con Pedro Cominic un saludo muy buenos temas debemos ser empáticos y hay una delgada línea entre cuatro porque a lo mejor sigan viendo Canal 22 muchas gracias Saruskis porque efectivamente ojo estamos hablando de un trending topic que es una que entre a su Twitter y es una realidad el número de réplicas que tiene Estela Treviño saludos a Roberto Lupe Gevaes que gran invitado saludos Saruskis Durán saludos buenas tardes Fabiola pero por qué se va si ella solo es la directora pues es que sí y Cela Sánchez exacto hay que responsabilizarse el Manuel Ballesteros muy bien saludos desde Hermosillo a ambos este excelente actor saludos ay Dios mío ya 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 bendito Dios tenemos muchísima cosa que nos están ustedes comentando aquí este pero 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 tenemos que irnos también a nuestra siguiente sección mi queridísimo pero para lo cual les invitamos a que se asomen al TikTok de un servidor donde para que luego también se pregunten por qué están escribiéndonos en TikTok que dónde está que dónde está mi peluquín no este entren a mi TikTok donde pueden encontrar este justo las preguntas del minuto del millón de cada capítulo los sábados van a encontrar quién va a estar aquí y van a encontrar un poco de humor para que se rían un poquito que como pueden notar todo el asunto sobre mi persona me lo tomo con muchísimo este espíritu deportivo y les recordamos que se suscriban a la cuenta de TikTok de Canal 22 hoy lo están viendo aquí la cuenta del 22 está nuevecita denle seguir para que en cuanto lleguemos a los primeros mil nos mudemos para allá este pero bueno tenemos aquí antes de que pasemos a nuestro tip de convivencia Ana Elsa Saldaña Reyes así es durante años no le dieron mantenimiento Saruskis Durán lo que ocurrió en la línea 12 fue una tragedia ojalá puedan realmente dar ayuda a los familiares de las víctimas el SMARI buen análisis lo que opina la gente de a pie buen programa es que exactamente el SMARI de eso se trata este espacio y por eso aquí mi querido Roberto les queremos regalar un tip de convivencia creo que el confinamiento y la pandemia nos ha restado habilidades de roce social y aquí pues se las queremos traer de regreso está Roberto Sosa con nosotros soy Pedro Komenik y sigan aquí en Catarsis 22 regresamos después del tip de convivencia ¿ya te vacunaste? ¿o estás por hacerlo? ¿quisieras hacerlo pero te da miedo? ¿ya lo hiciste y crees que fue un error? cualquiera que sea tu situación respira y relájate un poco en nuestro tip de convivencia te queremos decir que el principal coadyuvante del virus no es la vacunación sino el miedo irracional el pánico que se generaliza y nos hace vulnerables al disminuir nuestro sistema inmune así que te sugerimos que identifiques los pensamientos que te causan malestar que te dan miedo que reconozcas estas emociones y las aceptes cuestionate sobre la veracidad de lo que crees saber acerca de las vacunas y busque información de fuentes fiderignas evita saturarte del tema y céntrate en comprender las implicaciones que tiene el estar vacunado o no y una vez que tengas todo esto finalmente toma la decisión que te dé paz y seguridad a ti y respeta la de los otros esto es Catarsis 22 Ya sabemos mi querido Roberto que yo soy un tío la pregunta es si tú también ya eres un tío vacunado mi querido Roberto Sosa Yo soy ya un tío vacunado justamente hace 48 horas me puse mi segunda dosis afortunadamente a diferencia de personas cercanas a quien quiero mucho les ha pegado con reacciones un poco de fiebre dolor malestar físico yo la verdad es que muy bien y aplaudo el enorme esfuerzo independientemente de las opiniones que muchos tengan en relación a que si se quieren o no vacunar que como bien dices en tu cortinilla todos están en su derecho de tomar la mejor decisión que consideren para sí mismos en las dos experiencias que tuve de ir a vacunarme una fue en el aquí en el World Trade Center en la Ciudad de México y la otra fue en el Centro Médico siglo XXI aplaudo la enorme labor del sector salud de todos los enfermeros los pasantes de enfermería la marina todos los que estuvieron ahí a cargo de la organización que no es fácil es muchísima gente es una logística muy compleja de organización de tiempos de fechas de apellidos de edades y en mi experiencia yo de verdad aplaudo el gran nivel de organización el enorme la enorme disposición de voluntariado para participar dentro de este programa tan 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 masivo a nivel global que no solamente es en México en donde híjole yo no sé si podemos echar las campanas al vuelo por el hecho de tener ya un par de dosis de vacunas pero si me da una mayor tranquilidad el saber que puedo volver a abrazar a mi madre que puedo volver a darle la mano a mis amigos besar a mis seres queridos nuevamente acercarnos físicamente estar en reuniones como antes lo hacíamos que tanta falta nos hace volver a acercarnos dentro de esta convivencia social y que por supuesto también esta experiencia mucho nos ha enseñado y mucho nos deja y nos ha ayudado también a estar con nosotros mismos lo cual también creo que nos hacía mucha falta y siempre hay que sacar lo mejor de toda experiencia siempre hay aprendizaje aquí nada se desperdicia y hoy por hoy hace un año que comentábamos que tu programa tiene ya un año hace un año todavía había una total y absoluta incertidumbre hoy yo ya cuento con un piquete en cada brazo no me exime de nada todo puede suceder de algo me habré de morir pero por lo pronto ya hay una vacuna ya hay una luz al final del pasillo absolutamente y por eso desde aquí en lengua de señas mexicana queremos mandarle un aplauso gigantesco al personal de salud y al voluntariado que están dando su no mil diez mil por ciento por todos nosotros tenemos más mensajes pero queremos llegar a nuestra nota internacionales que es el hashtag George Floyd mi querido Roberto donde se anunció tenemos en este tweet de BBC News que condenan a 22 años y medio de prisión al expolicía Derek Chauvin el juez Peter Cahill siente un precedente esto es lo más importante de esto siente un precedente en los casos de racismo ligados al abuso de fuerza policial hay quien dice Roberto y me gustaría tu opinión sé que esto da para que nos extengamos mucho que el racismo en los Estados Unidos es distinto a como lo vivimos nosotros porque la cantidad de población evidentemente afrodescendiente no es la misma que en los Estados Unidos pero yo lo que creo es que el racismo es el racismo y lo vimos en un caso muy lamentable aquí en Guadalajara donde un muchacho racializado la policía en vez de preguntarle se le aventó encima y lo golpearon antes de preguntarle nada simplemente por ser una persona no de test blanca ¿cómo ves este precedente que sientas sobre la relación fuerza policial raza? Mejor dicho imposible Pedro el racismo es racismo el racismo es racismo en Francia contra los árabes en Estados Unidos contra la gente de color contra los latinos contra en México somos racistas contra nuestros indígenas contra la gente que tiene deficiencias económicas incluso contra la gente las personas que tienen deficiencia o capacidades diferentes siente un precedente ojalá que de verdad sí ojalá que de verdad sí porque el abuso de autoridad se da en todos los niveles y en todas las en todas las naciones en México lo vivimos en muchos casos en donde las fuerzas policíacas las fuerzas de orden si bien no todos sí hay un abuso de autoridad que es muy marcado y que de pronto nos hace incluso no confiar en nuestras autoridades lo cual es gravísimo porque siendo ellas quienes están a cargo de instaurar un orden de darnos la la imagen de la legalidad del orden público de la seguridad desafortunadamente no es así la imagen que nosotros que yo tengo de pronto de nuestras fuerzas armadas o de nuestra policía es si yo voy caminando por una banqueta en la noche prefiero cambiarme de banqueta les tengo temor porque me pueden extorsionar porque me pueden culpar de algo de lo que no he hecho es decir no hay confianza porque porque han abusado de su autoridad entonces ojalá que este hecho lo que sucedió desafortunadamente con George Floyd sea realmente desafortunadamente ocurrió pero que realmente sea un parteaguas para que las fuerzas del orden la autoridad realmente asuman su papel en términos de representantes de la ley y que estén para proteger a la ciudadanía y que sirvan para darnos confianza para que yo tenga la posibilidad real de poder hacer una denuncia sin miedo a la extorsión sin miedo a la vejación sin miedo a que no se haga cumplir la ley absolutamente tenemos tenemos comentarios en ese sentido y recordar que este no es un tema de Estados Unidos es un tema de todo el mundo como bien lo has dicho tú Ana Elsa Saldaña Pedro muy agradable tu conducción hombre gracias Saruskis Durán apenas yo todavía no tengo la primera dosis pues es que esto es un proceso gradual Marcela Mercado Valdés si así es es una organización un esfuerzo muy grande mi esposo está en eso y es mucho trabajo nuestros abrazos y nuestro cariño para tu esposo Marcela Erick Rodríguez en el tema de la vacunación no es solo pensar en tu cuerpo sino pensar en la gente a tu alrededor también estás cuidando de ellos y te vacunas totalmente de acuerdo Mar 1973 se le extraña en cine y TV al gran Roberto Sosa pues cómo no este Sukumix hola apenas veo tu programa es muy interesante los temas que están dialogando muchas gracias la Anto mi mamá te está viendo en la tele y me apareciste aquí pues es que ya estamos en todos lados porque somos multiplataforma Saruskis Durán no por favor Roberto Sosa todavía quiero más de ti para rato mi corazón no aguantaría otra pérdida y menos tratándose de ti tenemos nuestra sección reactivarte porque creemos ahora que lo importante es empezar a acercarnos nuevamente a las artes mi querido Roberto gracias el día de hoy oye es que es necesario y en reactivarte tenemos primero a una chiquita de 22 años cantautora que les queremos recomendar que es Monce que tiene este sencillo un lugar búsquenla en Spotify ella me mandó este sencillo de su propia autoría vía mis mensajes directos de Instagram por eso les estamos platicando de mis redes porque es una manera de que todos estos creadores jóvenes o de la edad que sean la semana pasada tuvimos unos novelistas unos noveles novelistas de la Ciudad de México que hicieron un relato sobre su experiencia con la pandemia y la idea de esta sección reactivarte es darle difusión a estos nuevos creadores que surgen con sus voces a partir de la pandemia en el caso de Monce ella es chilena de 22 años su nombre completo es Montserrat Rodríguez Sotel y esta canción escúchenla que es una belleza inspirada en la necesidad de movernos en cuanto al cambio climático Roberto ah que interesante que interesante sí 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 síganla en sus redes escúchenla y les invitamos a que nos compartan lo que están haciendo su gente querida artistas que se están reactivando contáctenos aquí en Catarsis 22 y buscaremos un breve espacio para conectarlos con la nueva audiencia que gentilmente está aquí con nosotros y ya que nos estamos reactivando pues nos da pie para ti mi querido Roberto para que nos digas como la llama hola ¿qué hace? pues mira justamente estoy a partir de la pandemia hace ya 15 meses 16 meses inicié con un proyecto aquí a través de las redes en donde hemos logrado una comunidad muy 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 bonita y que cada sábado va ensanchándose y agrandándose este proyecto que ya no es un proyecto es una realidad se lleva a cabo todos los sábados a las 19 horas a través de mi Facebook en Facebook Live Roberto Sosa MX y así estoy en todas las redes también en TikTok en Instagram en Twitter Roberto Sosa MX esto que hacemos los sábados se llama Mi Teatro es tu casa hashtag Mi Teatro es tu casa esto es un proyecto con causas es un proyecto a través del cual cada sábado nos reunimos alrededor de un autor diferente para conocer de su poesía de sus ensayos de sus novelas de su teatro autores universales autores nacionales autores clásicos autores contemporáneos hemos tenido a Shakespeare a Carlos Fuentes a Jaime Sabines a Woody Allen este próximo mes de julio abrimos con Franz Kafka después tendremos a Pablo Neruda a Marcel Proust y es un pequeño asomo a través de la literatura para conocer a un autor diferente cada sábado y leemos un poco en línea a través de este autor con una serie de imágenes que enriquecemos con proyección con diapositivas con fotografías con algo de la biografía de cada autor esto con el ánimo eso de alimentar el espíritu del buen lector que es un ejercicio que nos hace mucho bien el leer a distintos autores porque nos abre universos muy amplios muy vastos que nos enriquecen como seres humanos pero además es un proyecto con causa porque la finalidad que tiene es la de reunir fondos para adquirir despensas y poderlas hacer llegar justamente a trabajadores de las artes escénicas que se han visto mermados en su economía debido al desempleo que ha ocasionado esta pandemia con la cual nadie contábamos entonces están invitados todos los sábados a las 19 horas mi teatro es tu casa a través de facebook live roberto sosa mx y por supuesto la retransmisión durante el día que quieran a través de mi página en youtube también roberto sosa mx ahí andamos muchísimas gracias roberto oye querido roberto yo quiero aprovechar que estás aquí porque lamentablemente esta semana perdimos a antonio helguera más adelante vamos a darle como un espacio nosotros como compañeros de canal 22 para darle nuestras condolencias a su familia a sus compañeros pero creo que ahorita justamente nosotros que monitoreamos las redes sociales y vemos como toda la trifulca que se generó con su figura creo que se nos ha olvidado que es un ser humano y que antes que otra cosa es una pérdida humana y tú tuviste una relación con él me encantaría si pudieras compartirle a nuestra audiencia al antonio helguera la persona el hombre este ser sensible que era él uy híjole pues mira justamente el sábado pasado el último sábado que tuvimos mi teatro es tu casa la transmisión fue dedicada a antonio helguera a mí me cayó con un balde de agua helada el enterarme de su deceso somos contemporáneos un par de años más menos pero somos contemporáneos y ay la calidad humana de antonio helguera su calidad creativa crítica juiciosa pero antes que nada antes que todo su calidad humana era a prueba de balas era un ser híjole de una sola pieza amigo leal neto sincero franco divertido inteligente preparado en fin de pronto es muy fácil hablar bien de quienes se nos han ido pero en este caso no es fácil hablar bien de antonio helguera porque lo que se pueda decir de él queda corto es era híjole de esas de esos seres nos quedaron unos chiles en hogada pendientes habíamos dicho que nos íbamos a reunir Hernández Fisón Helguera nos íbamos a reunir ahora en estas fechas patrias para echarnos un chilito este en hogada y se nos quedó pendiente se nos quedaron pendientes tardes de risa se nos quedaron pendientes tardes de charlas se nos quedaron pendientes encuentros se nos quedaron pendientes temas se quedaron pendientes muchas cosas en el tintero literalmente y el tintero de el maestro Helguera era vasto en cuanto a no solamente su formación en la esmeralda su preparación su 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 trayectoria a través de diversos medios impresos sino que era realmente alguien que quería y abogaba por un buen país y en esa medida de ahí surgía su crítica su capacidad de ser juicioso con su realidad entonces como yo lo puse por ahí en un twitter nos vas a hacer falta querido Antonio te vamos a extrañar y no solamente como profesional como caricaturista como monero sino como como amigo como ser humano como como brother como carnal como como Helguera es decir absolutamente y quiero decirte Roberto que por eso un poco los tweets que estamos compartiendo hoy de entrada todo el equipo de Catarsis 22 y un servidor nos solidarizamos con sus compañeros no solo del Chamuco sino de la jornada también que es un periódico hermano a nosotros y a su familia y un poco los tweets que hemos estado compartiendo ahora es que creo que fue twitter fue muy pronto en politizar el fallecimiento de Antonio e incluso por eso tenemos este este tweet de Paco Calderón de gente de gente como Magú donde ellos mismos dicen posiblemente estábamos en trincheras de pensamiento diferentes pero es una pérdida es un colega respetable y sobre todo invitamos a la gente que antes de precipitarse a ser viscerales piensen que hay una familia en duelo es correcto y que respetemos el duelo ajeno es correcto y en ese sentido bueno un corazón un abrazo cálido al corazón a Alma a su compañera a su familia a sus papás y estás estás tocando un tema toral Pedro incluso en el twitter que yo puse dando las condolencias y lamentando el fallecimiento de Antonio leí respuestas justamente sumamente negativas sumamente deshumanizadas en donde ahí yo hago un llamado a uno mismo a en qué punto estamos parados como humanidad en donde no somos ni siquiera capaces de conmovernos ante una pérdida independientemente de que estemos con criterios con posturas políticas diferentes estamos hablando de la vida en donde nadie tenemos el derecho de vanagloriarnos o de de hacer mofa de la pérdida de alguien todo lo contrario yo así se me vaya alguien a hacer ritmo contrincante en cuanto a juicios o opiniones de 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 distintos temas yo no puedo burlarme reírme o hacer mofa de la pérdida de nadie y en ese sentido creo que nos hace mucha falta eso humanidad es decir en donde hemos perdido esa capacidad de conmovernos ante el dolor ajeno propio o no ajeno ante la pérdida de la vida quienquiera que sea entonces bueno yo aplaudo el homenaje que le está haciendo el canal 22 durante toda esta semana el maestro elguera creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir seguir leyendo toda esta su obra su legado lo que nos dejó y yo quisiera decir eso Roberto que no se les olvide que Antonio elguera no son tres años de su trabajo hay un premio nacional de periodismo hay muchísimas distinciones de más de 20 mucho más de 20 años de trayectoria no nos centremos en lo inmediato pensemos en lo global dedicamos esta emisión a Antonio elguera y a sus compañeros les queremos invitar a que nos sigan por instagram donde ya saben pueden encontrar quien va a estar con nosotros semana con semana encontrar un poco de sus biografías y sobre todo ahorita para quien esté teniendo pérdidas la lectura es un lugar de reencontrarnos con el arma y por eso tenemos la historia de la semana esta semana algo que viene a colación uno de los temas que tocamos es Roberto Sosa este hombre maravilloso que está con nosotros regresa todavía a Catarsis 22 después de la historia de esta semana la historia de esta semana es muy ad hoc se intitula La hierba mi abuela y yo escrita por Moni Sen y narrada por Sandra Burgos esta semana la suprema corte de justicia de la nación eliminó la prohibición sobre el uso lúdico de la cannabis esto indica que es legal consumirla siempre y cuando no afectes a terceros y obtengas un permiso de la COFEPRIS La hierba mi abuela y yo nos relata cómo cambió la vida de una joven al descubrir el jardín medicinal de su abuela y sobre todo los beneficios que la cannabis tuvo en su salud física y mental todo esto a escondidas de su padre relájate con esta historia y muchas más descargando la app Ipsory ya sea desde la App Store o desde Google Play y con tu suscripción obtén miles de historias más para escuchar o para leer regresamos a Catarsis 22 Tenemos comentarios Yo te quiero decir que bueno Ipsory te vas a encontrar unas cosas maravillosas pero Obsidiana Granados nos dice Saludos a ambos mi admiración total para ustedes bien por lo de Hidalgo mal por no dar cuentas claras en cuanto al metro ya vacunada y agradecida por el gran esfuerzo de los profesionales de salud abrazos a todo el equipo del programa gracias por estar con nosotros Giorgio Salvaje saludos desde Tamaulipas Vicky Mota excelente actor Roberto Niseud excelente programa Mi Teatro es tu casa pues es que es maravilloso Hortensia Barraza qué maravilla de invitados saludos a ambos Nina Cerati buenas noches tenemos voces del ultramar Nina Cerati gran proyecto Roberto me encantan tus lecturas y el estilo que le das además por tu gran labor Ana Elsa Saldaña lamentable pérdida de una gran persona muy profesional felicidades reciban un abrazo cariñoso los dos Nazaria Soriano desde Twitter tenemos en el absurdo salvaje nos da chance de uno mi querido Roberto tenemos el hashtag que son estas notas que por más que uno los quiera ayudar nomás no hay manera tenemos el hashtag Silvano por Silvano Aureoles el gobernador de Michoacán que fue a hacer un plantón afuera del Palacio Nacional porque se le exigieron que presentara pruebas de que el narco había interferido en la reciente elección de su estado y en vez de hacerlo por los canales indicados fue a sentarse el cual dedo escríbanos aquí qué opinan del asunto Silvano Aureoles Roberto qué decir de esto ay pues que qué bonitos calcetines de colores traía nuestro gobernador de Michoacán creo que sí como bien dijo por ahí nuestro presidente pues creo que fue una buena oportunidad para aprovechar lo mediático la parte de la presencia de los medios pero en donde sí creo que pues hay lugares para todo creo que pues las denuncias que tengan que hacerse pues tienen que hacerse en las instancias correctas antes que querer llamar la atención de una manera pues un poco equívoca ¿no? es decir sentarte en un banquito de plástico en la calle de Moneda haciendo ver y haciendo alarde de no me reciben este creo que es un poco fallido como como gesto creo que nuestro México melodramático ¿no Roberto? que de hecho le queremos recordar a la gente que tenemos un blog exclusivo todavía con Roberto terminamos a las 7 de la noche aquí en la señal abierta canal 22 y canal 22 internacional pero seguimos por Facebook Live y por TikTok donde tenemos los memes del maestro Aureoles y una serie de otros memes y de otras secciones exclusivas en línea para la gente que no está con nosotros en TikTok y en Facebook Live todavía con Roberto y tenemos las preguntas del minuto del millón con Roberto Sosa para que sepan un poco más de su espíritu regálanos un guiño Diego Carranco y vámonos a las preguntas mi querido Roberto ya estamos en un cambio de set para que veas en qué producción estás maravilloso y estas preguntas del minuto del millón son dos opciones sencillísimas y tú vas respondiendo conforme tu tripa ¿listo? listísimo listo no pero vestido sí me parece muy bien ¿luis Buñuel o Juan Orol? Luis Buñuel ¿netflix o una sala de cine? ¿o una sala de cine? una sala de cine absolutamente ¿doblaje o subtítulos? subtítulos ¿Ripstein o Dana Rothberg? Dani y Rodberg pues sí ¿leer la mente o ser invisible? ay ser invisible absolutamente ¿para qué quiero enterarme de lo que dicen las mentes de otros? ¿mole o pozole? mole mole en todas sus formas negro, amarillo, verde, rojo eso ¿ciudad colonial o playa? ciudad colonial ¿verbo o carita? verbo ¿rius o posadas? el maestro elguera eso dejar pasar o ver el mundo arder ver el mundo arder un aplauso para Roberto Sosa está con nosotros gracias Roberto por estar con nosotros regálanos tus impresiones de haber compartido con nuestra audiencia aquí en Catarsis Maravilloso me encanta que se abunden tantos temas que son de interés público que son los temas que están en tendencia y que están de los cuales estamos hablando creo que eso esto esto nos hace mucha falta el poder dialogar el podernos respetar a partir de nuestras diferencias el poder escucharnos el poder entender lo que opina el otro aunque no estemos de acuerdo pero darnos el espacio para escuchar creo que ese es el mayor gesto de amor el poder escuchar y por supuesto el mayor gesto de sanación es el poder expresar el poder hablar entonces aplausos para el espacio Pedro gracias por tomarme en cuenta gracias a quienes detuvieron un momento de su vida para escuchar esta conversación muchas gracias nos vemos la próxima semana a las 7 y por la magia del internet ya estamos en el bloque exclusivo de línea mi querido Roberto que siguen llegando carretonadas de comentarios mi querido Roberto Bob Manzanillo abrazo a mi Beto que agradable entrevista él es de pena ajena los políticos que se ponen de pechito se tiran al piso para dar lástima siguen sin estar a la altura del puesto Tania Sirena bravo Fabiola Leiva Silvano como niño con berrinche se azota por si no lo ve su mamá no sirve Ana Elsa Saldaña Reyes bravo gracias de verdad les digo muchas gracias por acompañarnos les recordamos que tenemos repeticiones en la señal abierta de Canal 22 por el 22.2 a las 9 de la noche y aquí por Canal 22 al filo de la medianoche nos pueden ver terminando la película de Cinema 22 mexicano pueden ver también Catarsis 22 y los sábados sube el capítulo completo a la cuenta oficial de YouTube de Canal 22 mi querido Roberto oye yo sé que usted es un hombre de mucha demanda así que le tenemos sus memes de jueves de juememes oiga así así que aviéntanos un lado mi querido Diego carranco y aviéntate con el primero mi querido Diego de Bob Esponja yo llegando a la cofepris por mi permiso para fumar me encanta me encanta me encanta no 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 es que es toda una cultura la cultura del meme la capacidad de invención de creatividad de expresión es 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 formidable es un talento así es y le recordamos a nuestra audiencia que nos sigue viendo aquí por TikTok y gracias por estarnos acompañando en TikTok y la gente que nos ve por Facebook Live sigan mandando sus comentarios y le recordamos que juememes ya entra en los terrenos de la maldad del internet nomás para que luego se lo tomen con espíritu deportivo el siguiente es Telmex porque Telmex hizo tendencia después de que normalmente es tendencia por el mal servicio que da en infinitum ahora se hizo tendencia porque te regala seis meses de HBO Max entonces estamos en el día opuesto mi querido Roberto en el día opuesto o tal cual no viendo como Telmex es tendencia pero ahora por buen servicio pues a lo mejor esa promoción es justamente para que paguemos los daños del metro ¿no? muy avispado de su parte maestro Sosa sin duda alguna regálanos el que sigue y este nos regaló ve nomás Silvano Aureoles ve todo lo que nos regaló yo en el amor yo en el amor ay lo amo me encanta danos el que sigue Diego cuando daban las doce y media y no pasaban a recogerte la primaria a mí me pasó a mí así me dejó mi madre varios días sin poder ahí esperándola sentadito en el parque no llegaban por mí dices que ya llegaron los de mole qué maravilla no, 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 no es que de que le hallamos le hallamos que ya llegaron los de mole dices no, no mamá dice que gobernar es como una caja de bombones y este que es una joya qué agudeza qué maravilla en el recreo en dirección este espléndido es una joya y el siguiente que tenemos es muy ácido pero tiene que ver con la nota que les vamos a tocar ahorita de miscelánea aviéntatelo Diego ¿cómo ves? el pre-shop es 2021 es 2021 yo stop Drake Bell ay, ay, ay todo un tema híjole y todo el tema de aquí ya sumaron a todos los influencers que estuvieron pues infringiendo la ley básicamente promoviendo al verde ecologista ya aquí agarraron así como parejo 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 y antes para que preparemos nuestro siguiente tema de miscelánea que es Just Top tenemos tenemos más comentarios Sarukis Durán de acuerdo con lo que dices Pedro Komenik son viscerales solo se pide respeto a cada una de las personas que han fallecido sin importar si teníamos los mismos gustos y pensamientos porque para eso existe la diversidad cultural gracias absolutamente de acuerdo Betty Flores gracias Marta Isabel estuvo genial el programa Guadalupe Velázquez excelente actor Roberto además buen conversador me encantó el programa del Chamuco en el que representaba Gustavo Díaz Ordaz junto al maestro El Liguera pues sí Laura Alvarado muchos saludos a Roberto Sosa no me pierdo sus transmisiones los días sábados excelente programa Catarsis 22 eres más que bienvenida gracias porque esto lo hacemos para ustedes María Estela Batista una delicia de entrevista gracias este porque queremos entrarle ya a este tema síganos mandando sus comentarios porque todavía tenemos para ustedes Just Top la youtuber conocida como Jocelyn N porque ya está en un proceso en un proceso procesal en un proceso jurídico penal porque justamente ya hoy se dictó como pueden ver aquí por este tuit de la Fiscalía de la Ciudad de México prisión preventiva para la youtuber y el próximo lunes se definirá si se le vincula a proceso por el delito de pornografía infantil esto tras la acusación de la presunta víctima Ainara Suárez por difundir el video de violencia equiparada en su grupo de redes sociales junto con otros cuatro jóvenes no sé si tuviste esta nota que fue muy lamentable donde en una fiesta videan a esta mujer esta jovencita que tenía 16 años en ese momento y le introducen un objeto contra su voluntad y el problema es que justamente Jocelyn sube el video a sus redes por petición de sus followers y dice que ella pues que ella tiene la culpa por ser de moral relajada por estar borracha y queremos más empezar por decirle que número uno siempre estaremos con la víctima y creyéndole a la víctima número uno número dos piensen si fuera un varón si un muchacho se va de borrachera con sus amigos eso les da derecho a introducirles a contra su voluntad algo en el cuerpo no no hay antecedente de culpa por parte de una mujer y finalmente ahorita está ya esta mujer en prisión preventiva ¿qué nos pasa ahora con toda esta nueva cultura del empoderamiento de figuras como esta que llegan incluso al delito Roberto? Sí un hecho absolutamente desafortunado perverso que efectivamente es decir el hecho de que esta mujer comparta este video es muy 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 desafortunado porque porque es una influencer es decir porque sí tiene porque tiene un gran impacto ante muchos jóvenes ante mucha gente y más allá del impacto que tenga con qué derecho puede exponer la intimidad de otro ser humano siendo vejado ahora bien esta mujer como ejemplo sirva justamente como un parteaguas pero ¿qué pasa con los hombres? con los señores con los señoritos con los jóvenes que grabaron este video y que llevaron a cabo estas cuatro personas estos actos tan deleznables tan repulsivos tan condenables ¿qué hay de ellos? ¿dónde están? Exacto y nosotros queremos señalar una cosa nosotros no incluimos el otro hashtag que trendió que fue hashtag justicia para Justo porque tendría que ser justicia para Inara para empezar por principio de cuentas absolutamente y cabe aclarar que sí coincidimos en lo que también señalan mucha gente en las redes sociales escríbanos aquí a ver qué opinan donde hay un doble rasero porque también está el caso de Salgado Macedonio hay otros casos de varones de alto perfil que no están siendo procesados este y sí sí creo que valdría la pena mi querido Roberto siempre reflexionar dónde tenemos todavía que cambiar ya está esto como yo con las visitas caninas este reflexionar en qué está sucediendo quiero leer un par de comentarios más que tenemos que gracias por seguirnos escribiendo él es Emari me gusta la diversidad de las secciones el ensayo de poder hablar aunque no coincidamos al 100 pero aprender y saber oír al otro buen programa gracias por el respeto muchísimas gracias a ustedes y Cela Sánchez que se ríe este Saruskis Durán solo es como hacer un trámite formal lo de cannabis porque no creo que necesiten permiso para fumarla los de nuestros juememes este qué ridículo Silvano este ya aquí justamente en en la gente más joven en TikTok nos pone justicia para Jocelyn Hoffman justicia para Joss justicia para Joss de verdad sobre todo a mí me sorprendió mucho Roberto en el caso de Jocelyn N yo fui a ver un espectáculo que presentó en el Teatro Libanés y descubrir que sus audiencias eran muchas niñas pues porque eran niñas de 8 o 9 años a los 12 14 y invitamos a quien nos esté escuchando en este rango de edades en TikTok a que revisen el agravio de Ainara Suárez y lamentablemente piensen que mientras la legislación no cambie y no se pueda y se mantenga impune cualquiera de las mujeres de nuestra vida que es justamente lo que pugnan los movimientos feministas cualquiera de una mujer no importa su edad puede ser sujeta de un hecho de este tipo si no cambiamos las cosas entonces mucho cuidado con el o sea no confundir ojo la admiración o el fandom con el encubrimiento de una persona porque además esto no se está fabricando por parte de Ainara esto estuvo público mucho tiempo en las redes sociales de esta persona así que empezamos a la audiencia joven y es reprobable y es reprobable por donde quiera que se le vea porque justamente esto que tú comentas Pedro de este hashtag de justicia para Dios más allá más allá de la persona porque esto no se trata de personalizar se trata de lo que esto implica lo que esto significa en términos sociales en términos de la implicación que tiene en cuanto a injerencia de los famosos youtubers influencers digo a lo mejor voy a sonar ya de otra generación pero en mis tiempos los jóvenes queríamos ser doctores arquitectos hasta actores bomberos hoy en día los jóvenes quieren ser influencers youtubers y y no está mal se vale pero hay una enorme responsabilidad en cuanto a la injerencia del mensaje que se está transmitiendo de parte de todos estos influencers youtubers en donde de pronto es muy in meterte un preservativo por la nariz para sacártelo por la boca o es muy in exponer a una joven de 16 años a través de un video en donde está siendo ultrajada vejada absolutamente condenable en el hecho en donde perdón pero no se le puede aplaudir apoyar a una a una una acción de esta naturaleza es decir si tendríamos que desde individual hasta la parte legislativa como sociedad como en términos no solamente de moral sino de principios de qué estamos haciendo como seres humanos en donde de pronto la diversión se vuelve como el circo romano en donde hay que echar a los leones a los gladiadores para que se los coman o poner a una adolescente a que sea ultrajada por cuatro cabrones para que nos divirtamos los demás es muy grave es muy grave en términos de lo que eso significa socialmente hablando en términos generacionales y ahí si tendríamos que hacer un alto en el camino y decir a ver de qué va todo esto es decir distinguir la celebridad y la admiración que podemos tener por los contenidos de una creadora en este caso y la ética de su conducta y en este caso una conducta que es un delito no es una opinión pues o sea no estoy emitiendo una opinión o sea por eso ojo por eso les estamos compartiendo a la gente que nos ve por primera vez en TikTok este tweet es de la Fiscalía de la Ciudad de México no es una revista de espectáculos no es un tweet de X es de la Fiscalía María Ganado hoy me enteré de esta situación de la YouTuber lo que sentí fue mucha tristeza por esta persona y aplaudo a Inara por poner su denuncia y tener la valentía de hacerlo María Guadalupe García Rodríguez Justicia para ir a Inara este ay Dios ya estoy aquí corriendo yo estoy corriendo con los mensajes oiga usted este ¿dónde estábamos? es que me están escribiendo mucho bendito sea Dios acá está no me enteré Justicia para ir a Inara ya él sí subió el video y YouTube se lo bajó posteriormente ella lo subió otra vez sí sin el video de la chava pero ella conservó y te lo digo porque ella hizo un video que también anduvo arriba donde ella alardeó de conservar todavía el video y este y bueno finalmente el tema no es que se lo haya bajado YouTube es que simplemente la posición la posesión y la transmisión de dicho video es un delito o sea es esas cosas que porque nos lo escriben pues aquí en TikTok gracias por estar participando la gente que nos acompaña en TikTok finalmente recordemos que aunque suena durísimo hablar de pornografía infantil en el caso de la víctima que en ese momento tenía 16 años pero es una menor de edad y recuerden lamentablemente aquí en Catarsis 22 Roberto tuvimos una nota hace apenas mes y medio dos meses de una chiquita de 14 años que fue vejada y violentada y en el acto perdió la vida y no si recuerdas esta imagen que se hizo viral en Twitter de las compañeritas que iban a ser sus damas de honor en sus 15 años cargando el féretro blanco o sea esa conducta es igual de grave que esta porque esta y ojo la agresión no fue de Jocelyn fue de estos cuatro que estoy completamente de acuerdo contigo que se les debe de procesar penalmente con el mismo rigor que a ella porque además están plenamente identificados y están denunciados los cuatro ojo y justamente aquí coincido completamente con la gente de TikTok que se aplique la justicia parejo luego ya me esponjé Fanny León y que hagan justicia también deteniendo a los presuntos culpables de la violación por supuesto Fabiola Leiva yo estoy viviendo las consecuencias de sus actos pero y los perpetradores es justamente lo que estamos diciendo totalmente de acuerdo y Cela Sánchez se vale que se dediquen a ser youtubers o influencers pero no utilizar esa voz pública para denigrar un ser humano y ponerlo como blanco este pues sí pues es que sí este el ASMR y la maldad de la gente en abusar de alguien vulnerable que mal por estas nuevas generaciones ojo a esto también perdón que me meta Roberto no es un asunto de las nuevas generaciones esto tú y yo lo sabemos muy bien del gremio en el que trabajamos esta clase de abusos de poder y de vejaciones físicas existen desde hace mucho tiempo en nuestra generación y generaciones terrible simplemente no tienen la visibilidad de YouTube y de Twitter no sé qué opinas no es una cosa de los jóvenes necesariamente no, no, no es un asunto de eso de responsabilidad y de ética de ética de qué es lo que quieres compartir de ser responsable con tus audiencias de ser responsable con la el público con el cual te estás comunicando y de pronto yo veo por ejemplo los estatus ¿no? de esta de yo digo lo que pienso y me vale madres yo creo que no puedes tan ufanamente decir me vale madres porque porque si te estás comunicando y si estás teniendo una injerencia en las personas a las cuales les estás llegando entonces no puede uno ser tan campechano como pues hay hagan lo que quieran porque yo pues este hago lo que se me da la gana si tienes todo el derecho a hacer lo que se te da la gana pero hay una responsabilidad ética de sentido común de 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 juicio de sano juicio de qué estás comunicando qué estás diciendo y qué estás generando qué estás provocando y ahí están las consecuencias digo decía mi abuela obra mal y se te podría el culo pues sí tal cual y recordemos eso sobre todo que que el derecho a la libre expresión llega hasta donde llega el derecho de la otra persona no lo olvidemos nunca oigan este programa ha estado intenso Roberto Sos es una maravilla y tenemos un día para despedirnos nuestra joya de la madrugada mi querido Roberto que justamente es ese video que ya sabes estás a las 2 de la mañana ya le tienes que apagar al teléfono pero te cae este video que no puedes dejar de ver y TikTok una cuenta de TikTok nos regaló este que tiene al día de hoy 100 100 100 100.1 millones de vistas y es hipnótico regálanoslo Diego nomás para que vea nuestro joya de la madrugada nuestro primo Roberto Sos hey Squishy feel the cheeks Squishy no sabes a mi que me pasa de repente creo de este video de Chipmunks of TikTok esta cuenta que les invitamos a que sigan ya acumuló tenía 90 millones de vistas cuando empezamos a hacer el guion del programa hoy a mediodía para ahorita que transmitimos ya ven 100.1 millones de vistas yo creo que tiene que ver con la fascinación que tenemos por la ingenuidad de lo animal esta cosa de que no esa ardilla está en sus nueces y no está en toda la en estos dimes y diretes de tictos y eso nos termina esa libertad termina por fascinarnos ¿no? me nomás sí claro sí claro y por eso cuando vamos caminando por la calle y vemos una una cartija vemos un animal fuera de su hábitat o lo vemos en su hábitat nos genera tal fascinación porque es justamente esta parte de lo impredecible de lo indescifrable de lo del sabor fea ¿no? de ver una ardilla llenándose los cachetes con avellanas con nueces pues no sé por qué puede lograr tantas vistas pero sí es fascinante y es fascinante insisto como en esta cosa ingenua creo que todos en el fondo añoramos un momento más ingenuo donde justamente no podíamos vomitar lo que fuera a través de un teclado ¿no? mi querido Roberto este justamente nos dice aquí L.S. Mari gracias por señalar la responsabilidad y la ética este ya regrésanos acá que estemos grandes mi querido Diego Fabiola Leiva Robles responsabilidad en lo que hacemos decimos pensamos pero no olvidemos también que debemos de ser responsable en los contenidos que consumimos gran gran clave que nos da aquí Fabiola Leiva Robles gracias Roberto Sosa gracias a TikTok gracias a Jessica Arangel y a Mariana Saborit de TikTok que nos están haciendo el favor de abrirnos las puertas de esta plataforma gracias por quien se subió por primera vez a Catarsis 22 acompañarnos a Roberto Sosa y a un servidor Pedro Cominic síganos en sus redes síganos en sus redes véanlo los sábados y gracias a nuestra red de replicación nuestra señal madre en Facebook desde Canal 22 México por Facebook Canal 22 Internacional Noticias 22 por supuesto Ibstor y compañeros de nuestro viaje cultura colectiva la plataforma mexicana de voluntariado Plamexbol todas estas páginas de Facebook nos replican el Centro Cultural Helénico el Instituto Nacional de Bellos Memes y por supuesto Roche y las redes de un servidor Pedro Cominic Roberto Sosa mil mil gracias por acompañarnos en esta tercera temporada de Catarsis 22 gracias gracias querido Pedro gracias a toda la audiencia y yo solo pasaba por aquí nunca mejor dicho un aplauso nos vemos el próximo jueves en punto a las 7 de la noche en la señal abierta Facebook Live y TikTok con Catarsis 22 nos vemos la próxima semana de Catarsis 22 de Catarsis 22 de Catarsis 22